Muy buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros a Alberto Peña Fernández, que es además el coordinador de actividades de esta institución. Y, bueno, creo que va a ser una conferencia sumamente interesante, la de esta jornada. Y, por supuesto, hay que agradecerle muchísimo todo su trabajo en todo este ciclo de conferencias, que, como saben, es ya la tercera jornada de hoy, porque, bueno, la verdad es que su profesionalidad ha facilitado muchísimo el trabajo. El título de la conferencia es Piedras Parlantes, Epigrafía de Comunicación Publicitaria en Cantabria entre los siglos VIII y XII. Y, bueno, pues hay que decir que Alberto tiene varias facetas profesionales. Es licenciado en Filosofía y Letras, Especialidad Historia Antigua, por la Universidad de Cantabria. Es máster también en Museología y Museografía, por la Universidad de Alcalá de Henares. Y, bueno, pues es experto en Epigrafía Medieval, Historia del Arte, y también en Didáctica del Patrimonio y en Gestión Cultural. En esta materia, pues su experiencia es extensísima. Comienza como responsable de la Casa Municipal de Cultura de Herrera de Camargo, pero ha sido también guía cultural de Cueva, guía arte rupestre en la Sociedad Regional de Educación. Desde 2013, pues es el encargado de su programación educativa. También desde 2010 es el responsable de comunicación de la Sociedad Prehistórica de Cantabria, a cuya directiva pertenece, y ha elaborado los programas educativos de las cuevas prehistóricas y de los centros culturales de Cantabria, que quizá conozcan, educa cuevas y educa centros. También ha sido la persona que ha realizado o ha tomado parte en la catalogación del fondo antiguo de esta biblioteca, de la Biblioteca Central de Cantabria, y también del fondo bibliográfico documental de la Casona de Tudanca. Y, como investigador, forma parte de varios proyectos. Uno de ellos es el proyecto CIMCANT, Corpus de Inscripciones Medievales de Cantabria, también del proyecto Corpus Inscriptionum Hispaniae Medievalium, CIHM, y es autor de una obra recientemente publicada, que es el catálogo, digamos, es la Epigrafía Medieval de Cantabria, siglo XVIII al XIV, editada en 2019. Luego, pues tanto artículos individuales como parte de obras colectivas, tiene muchísimos artículos y contribuciones. Y, bueno, pues podemos destacar a nivel más general las tituladas Promotores, Artífices Materiales y Destinatarios de las Inscripciones Medievales, en el homenaje a García de Cortázar. Ha estudiado la Epigrafía Medieval de Campó, los sarcófagos medievales del Santuario de Montes Claros. Ha publicado también la Epigrafía Medieval del Museo Regina Coeli. Ha estudiado también la Epigrafía Laura de Ángel de los Ríos. Y, bueno, muchísimas publicaciones y descripciones singulares, como, bueno, algunas inscripciones altomedievales, las de la Torre de Quevedo, la Lauda Sepulcral de San Salvador de Cantamuda, también fuera de Cantabria, el Epitafio de Muño, de Santa María de Varello, y, bueno, muchas otras. Ha publicado o elaborado también la obra Patrimonio Arquitectónico como recurso didáctico en Cantabria, editada por Cátedra Nova. Y, bueno, pues también una ruta sobre torres y castillos medievales, dentro del programa Rutas Históricas por Cantabria en 2001. Como ven, pues la verdad es que es una obra ya de muchos años y muy compleja. Y, sin más, os voy a dar paso para que pueda llegar. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, quería agradecer a Diego Pedrajo su extensa presentación y también a Marín Ángelo Cejo, que, bueno, llevan meses trabajando para poner en marcha este ciclo de conferencias. Y, por supuesto, a todos ustedes por asistir, especialmente en un momento como el actual en el que nos encontramos, en el que, bueno, desgraciadamente parece que la situación va empeorando por momentos y que haya gente todavía valiente que le interese la historia medieval de Cantabria, pues es de agradecer. Bueno, yo creo que es importante cada cierto tiempo plantear una revisión del estado de la cuestión de un hecho histórico, como es, en este caso, pues un periodo tan crucial, un periodo histórico tan crucial en la historia de Cantabria como es la, bueno, la tardua antigüedad y la parte que me toca hoy, que es la alta edad media, a través de la escritura epigráfica. Y, además, porque nos permite acercarnos a diferentes ámbitos político-administrativos, económicos, sociales, culturales de este periodo y, también, me parece muy interesante que esta revisión historiográfica se haga desde distintos enfoques metodológicos, disciplinas científicas y fuentes, no solo desde las más tradicionales, como vienen siendo la arqueología y las fuentes documentales que también están presentes en este ciclo de conferencias. Cuando Diego me invitó a participar, bueno, yo no estaba muy seguro, porque tampoco me prodigo mucho en este tipo de foros, pero, bueno, le planteé un poquito la opción de referirme a la publicidad a través de las inscripciones medievales entre los siglos VIII y principios del XII. He abarcado un poquito más para tener más muestra, teniendo en cuenta que contamos con unas 70 inscripciones de cronología altomedieval, pero para variar un poquito la tipología, pues, bueno, me he extendido hasta las primeras décadas del siglo XII para incluir, como digo, algún tipo de inscripción diferente. Y, bueno, lo enfoqué de esa manera porque, hoy en día, la epigrafía se entiende como un... Bueno, es la ciencia que se encarga de estudiar la escritura sobre determinados objetos, sobre determinadas materias duras, es una ciencia de la escritura, pero sobre soportes duros y viene definiéndose como un medio de comunicación publicitario. Yo soy consciente de que hablar de publicidad en la Edad Media puede resultar un poco anacrónico, bueno, un poco, yo diría incluso fuera de lugar, pero no solo en la Edad Media, es decir, esto de publicitar mensajes escritos buscando la universalidad y la trascendencia viene de las primeras civilizaciones antiguas, especialmente de época griega y romana, como luego hablaremos un poquito. Y, bueno, buscando un título marquetiniano, pues elegí esto de piedras parlantes, piedras que hablan, que nos cuentan historias, pero que muchas veces pues no hacemos caso, es decir, incluso entre los propios medievalistas, pues no ha habido hasta mediados del siglo XX, yo diría un poquito después, un verdadero interés por esta ciencia, por la epigrafía. Entonces, bueno, para en cierta manera suscitar el interés y despertar la curiosidad, pues me dije, vamos a utilizar esto de piedras parlantes, escritura o comunicación publicitaria a través de las inscripciones entre los siglos VIII y XI. En realidad, las piedras nos han hablado siempre, como digo, lo que pasa es que muchas veces no hemos sabido escucharlas, nos han hablado, entre comillas, las piedras prehistóricas y para interpretar sus mensajes necesitamos, pues el conocimiento de distintas disciplinas arqueológicas, nos hablan también las piedras artísticas y para interpretar sus mensajes necesitamos conocer la historia del arte o tener conocimientos iconográficos o estilísticos y, por supuesto, pues nos hablan también las inscripciones y necesitamos, pues, tener o disponer de las claves necesarias del conocimiento de esta ciencia para interpretar esos mensajes. La epigrafía es una ciencia joven, en palabras del gran epigrafista francés Robert Fabreau, es una ciencia relativamente joven, pero, como decía antes, ha experimentado desde mediados del siglo XX un gran avance, sobre todo, en cuestiones metodológicas. De hecho, ha dejado de ser una disciplina auxiliar de la historia y hoy en día es una ciencia independiente. Bueno, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, yendo de lo general a lo particular, es delimitar un poquito el concepto, el objeto de estudio y el método, como cualquier aproximación a una ciencia que se precie. Hablaremos luego de la escritura epigráfica como instrumento, uno, uno más, pero un instrumento muy directo y eficaz de publicidad material y espiritual en la Alta Edad Media. Luego nos centraremos también muy brevemente en el hábito epigráfico de la Cantabria medieval, de la Cantabria alto medieval y luego, pues, lo que haremos es ver a través de diferentes imágenes, diferentes inscripciones que forman parte del patrimonio epigráfico cántabro, pues, esos mensajes que principalmente los poderes político y religioso, pues, querían transmitir a los destinatarios y las funciones publicitarias asociadas a esos mensajes. Hay un momento clave en mediados del siglo XX, ¿por qué digo esto? Porque tiene lugar el discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia de Joaquín María de Navascoés, uno de los grandes epigrafistas de nuestro país, y en su respuesta a su mentor, a su profesor, Gómez Moreno, precisamente, comienza a defender que la epigrafía es una ciencia autónoma que debe tener su propio método, que además, para abordar su estudio, se deben tener en cuenta todos los elementos, es decir, una inscripción no se puede estudiar como hasta no hace mucho simplemente atendiendo a su contenido textual o a su forma, ¿no? Hay que estudiar los elementos internos, su lengua, su estilo, sus fórmulas, las fórmulas o expresiones nos van a decir de qué tipo de inscripción se trata, pero también sus elementos externos, materia, soporte, disposición del texto, impaginación, elementos decorativos que acompañan a las escrituras y, por supuesto, también los elementos funcionales que son los que dan verdadero sentido a una inscripción, es decir, el por qué y el para qué se hizo. Los elementos funcionales de un documento, por ejemplo, son aquellos que dan sentido diplomático a un documento, ¿verdad? Las firmas, las validaciones, los sellos, lo mismo diríamos de un libro que tiene un poder más comunicativo para ser manejable necesita de una serie de elementos funcionales. Pues la epigrafía es lo mismo. En este caso necesita saber su emplazamiento si está en el contexto en el que fue elegida o ha cambiado de sitio con el paso del tiempo, además de su contexto, perdón, de su emplazamiento y ubicación, su legibilidad y, por supuesto, también su perdurabilidad. Y para conseguir todo esto, como veremos más adelante, pues los autores de los mensajes, principalmente la Iglesia, que es el estamento que domina la cultura de la época, estamos en una epigrafía, en un periodo en el que ha desaparecido el evergetismo civil o de las élites de época romana y todo se centra en unos mensajes escritos al servicio de Dios, pro amor e Deo. Pues para entender todo eso, necesitamos conocer también una serie de técnicas o recursos o estrategias que, al igual que hoy en día, en la publicidad, ya se utilizaban en la Edad Media. Lo veremos a continuación. Diego, en su presentación, hablaba de que formo parte como investigador externo desde hace unos años del proyecto Corpus Inscriptionum Hispania de Medievalium. Este proyecto, por si no lo conocéis, tiene como objetivos principales la recogida, catalogación y edición crítica de todas las inscripciones medievales de España, provincia a provincia. Prácticamente, están ya acabadas todas las de Castilla y León. Se está haciendo alguna de Galicia. La de Cantabria forma parte del volumen 5 que presentamos en el MUPAC el pasado mes de diciembre. Aquí tenéis los dos hermanos, bueno, mellizos sería más bien. Son dos coediciones diferentes, la que editó el Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuela y la Consejería de Cultura, que es el que forma parte de los monográficos de la revista Sautuela y el que está a su derecha es el volumen que editó directamente en la Universidad de León. El ámbito cronológico que abarca, algunos os preguntaréis por qué no parte del siglo VI, por qué no parte de la Hispania visigoda y por qué lo hace desde el siglo VIII. Se toma como inicio la invasión musulmana en el 711 de la Península Ibriga porque es a partir de ese momento cuando la escritura visigótica, que es el primer alfabeto que se utiliza en epigrafía medieval, pues adquiere su propia personalidad. Anteriormente era escritura visigoda, no era propiamente visigótica. Y abarca hasta finales del siglo XV o principios del siglo XVI donde tenemos inscripciones con escritura gótica minúscula o ya escritura renacentista. El método se basa en la relación de la epigrafía medieval, el método del corpus inscripcionum hispania medievalium, de la epigrafía con la diplomática, es decir, con la ciencia del documento. Entendemos que son dos disciplinas distintas pero complementarias. La diplomática son documentos que tienen un valor jurídico, la epigrafía es comunicación publicitaria, comunicación expuesta. Pero las fórmulas utilizadas por la diplomática en los documentos en muchos casos se repiten en epigrafía de forma mucho más breve, más concisa. Por lo tanto, entendemos que la diplomática influye en la epigrafía y esa ciencia nos ha permitido establecer diferentes tipos de documentos epigráficos. Y también se basa en los estudios de la epigrafía clásica. Como sabéis, Roma fue, sobre todo, desde época Augustia, la gran civilización de las inscripciones y este método se basa sobre todo también en establecer paralelos entre la epigrafía romana en Hispania y la epigrafía altomedieval. La epigrafía romana fue una epigrafía sobre todo de autorrepresentación, también con mucha finalidad comercial. Nosotros, en la epigrafía de la Edad Media, no le damos ese sentido comercial porque hasta el siglo XIII, sobre todo, cuando ciertos grupos sociales como la burguesía experimentan un gran crecimiento debido al desarrollo de las ciudades, no aparecerán epigrafías que tienen una cierta vinculación con intereses comerciales o gremiales. En la epigrafía romana, sí. Tenemos los ejemplos de los grafitis, de los álbums y otro tipo de los libelli, que eran grandes carteles, una especie de carteles publicitarios que anunciaban en Roma la venta de esclavos, decisiones políticas del Senado o noticias que llegaban fuera de las provincias. Entonces, en ese sentido, tenía un sentido más comercial y también de autorrepresentación social. Es decir, desde época Augustia hay muchísimos ejemplos donde, por ejemplo, los miliarios romanos, además de indicar las distancias viarias, como sabéis, tenemos varios ejemplares en Cantabria, recogen el nombre del emperador y sus títulos. Por lo tanto, son auténticos monumentos de autorrepresentación social. Y eso seguirá en la Edad Media, pero los destinatarios de estos mensajes en la Edad Media serán más pequeños, por así decirlo. En Roma, la epigrafía llegaba a todas las capas sociales y, en cambio, desde los primeros siglos medievales, los destinatarios de los mensajes cada vez están más restringidos, principalmente miembros de comunidades monásticas, escuelas, catedralicias, monasterios, iglesias rurales y, por supuesto, también la población, los fieles, que mayoritariamente eran iletrados. Entonces, esas son un poco las diferencias entre la epigrafía clásica y la medieval, pero una debe de la otra, una se inspira, por así decirlo, en la otra. Bueno, de esto ya hemos hablado anteriormente, un poco las diferencias que hay entre cada uno de los documentos. Como dije, la clave para diferenciar la función, el porqué y el para qué se erigieron estos mensajes epigráficos es la funcionalidad y, bueno, puse el ejemplo antes de los libros, es necesario, sobre todo, contar con una serie de elementos que nos permitan su manejabilidad en las bibliotecas. Hablaríamos más de una comunicación intelectual. Los documentos, bueno, esta imagen que veis en pantalla corresponde al cartulario de Santa María de Piasca. En este caso, los elementos que otorgan valor jurídico a los documentos son validaciones, sellos, firmas, etcétera. La moneda sería una comunicación más económica y, en el caso de la epigrafía, como digo, una comunicación más social, más publicitaria. Lo que os decía antes, el origen de estos primeros mensajes publicitarios se remontan a las primeras civilizaciones históricas. Bueno, hay quien considera todavía que el primer anuncio publicitario es el de un pergamino que se encontró en la ciudad egipcia de Tebas y en la que un comerciante pedía, solicitaba ayuda para recuperar un esclavo que había perdido. Entonces, algunos lo consideran pues como el primer anuncio publicitario propiamente dicho, tiene unos 3.000 años aproximadamente. Pero, sin embargo, uno de los primeros ejemplos de publicidad en un documento escrito, en soporte duro, es el código de Amurabi, ese monolito negro que compila casi 300 leyes que está en el Museo del Luz y que los dioses encargaron al rey de Babilonia, Amurabi, recopilar todas las leyes de las ciudades de Babilonia con el objetivo de conseguir una vida más feliz para sus súbditos. En el caso de las oficinas lapidarias romanas que tenemos ahí un ejemplo, esta inscripción que aparece ahí con grandes capitales clásicas pertenece a un taller de Palermo en el que una oficina lapidaria, un escriptorio romano ofertaba inscripciones con destino a espacios públicos o templos. En este caso vemos ese sentido comercial de la epigrafía romana que antes hablábamos. El sentido de autorrepresentación lo vemos como dije antes con los miliarios, hay más ejemplos, este es un fragmento del miliario de Pedredo de Iguña dedicado al emperador Aureliano que está en el Mupac y siempre se pone como primer ejemplo de un mensaje publicitario comercial en la Edad Media, esa imagen que tienen ahí en el ángulo inferior que está en la Iglesia románica de San Cipriano de Zamora y que corresponde a un herrero que publicita o difunde su oficio. Está escrito en caracteres visigóticos y carolinos. Bueno, serían diferentes ejemplos históricos de esta comunicación publicitaria. Bueno, la comunicación epigráfica no fue la única, evidentemente también tenemos antes de la comunicación a través de las inscripciones tenemos la comunicación oral, evidentemente, a base de sermones y predicación, sobre todo en los contextos religiosos, pero también pregones, anunciando diferentes mandatos o disposiciones en las plazas públicas, etcétera, etcétera. Tenemos también la comunicación visual, antes dije que en una sociedad principalmente iletrada como era la sociedad medieval, la comunicación visual es fundamental a través de la arquitectura monumental, grandes portadas, claustros que llaman o suscitan la atención de los destinatarios, los programas iconográficos, los relieves escultóricos de capiteles y canecillos, las reliquias, etcétera, etcétera. Y en relación con la comunicación visual está la comunicación escrita, por un lado la escritura ordinaria de códices, de cartularios, de colecciones diplomáticas y la escritura epigráfica que es la que nos ocupa esta tarde. Bueno, al igual que en los factores de la comunicación lingüística, pues un aspecto interesante a la hora de abordar el estudio de una inscripción medieval es estudiar su génesis. La génesis es el proceso o las distintas fases por las que atraviesa una inscripción desde que un emisor que es el autor intelectual, alguien vinculado al estamiento religioso principalmente, un abazo, un prior, da la orden de que un texto que está en una minuta se traslade a un soporte pétreo, a una piedra, a un objeto duro. De eso se encarga el artífice material, el artesano propiamente dicho, que conocemos como la apicida, especialmente la epigrafía romana y que en el caso de la epigrafía medieval nosotros le damos el nombre o el concepto de scriptor u ordinator. El ordinator es el que traza, atiza las letras que luego el scriptor grabará a punta y maza o grabará directamente en relieve sobre la superficie. Por supuesto, hay un canal como en cualquier medio, en cualquier elemento comunicativo que es el propio epígrafe, el código es el latín, la lengua utilizada en estos momentos es el latín, porque la lengua romance no se utilizará hasta bien entrado el siglo XIII y luego están los mensajes que, como decía anteriormente, dependiendo de las fórmulas que aparecen pueden ser múltiples, pueden ser diversos mensajes. Y los destinatarios que son los que recibían el mensaje, como no hay referencias explícitas de quiénes eran estos, nosotros consideramos que son múltiples y trascendentes. El objetivo era que llegara al mayor número posible dentro de su estamento y trascendente porque no estaba hecho pensando en los coetáneos sino también en las generaciones futuras. Bueno, pues este sería un poco el ciclo de la comunicación aplicado a la génesis de las inscripciones medievales. Aquí hay un tema muy importante que es el tema de los talleres. Nosotros creemos que los centros monásticos, monasterios, iglesias, los escriptorios epigráficos estaban vinculados a los escriptorios librarios, es decir, el monje que copiaba o mineaba manuscritos o documentos en su escriptorio muchas veces era el que realizaba también las inscripciones. Otras veces pues hablamos de talleres especializados o industriales, son talleres más especializados y están vinculados a la construcción de edificios. Serán más frecuentes a partir de la fiebre constructiva del románico, a partir de la segunda mitad del siglo XI. Y luego están los talleres ocasionales, los talleres ocasionales que son los que actuaban bajo demanda para realizar una inscripción puntual. Bueno, como decía antes, en la Edad Media también existían una serie de recursos técnicos, decisiones publicitarias que harán que el mensaje llegue de forma más atractiva a su receptor. Entonces, el autor de la inscripción, es decir, me refiero al autor intelectual, no al material, tiene en cuenta muchos de estos elementos o decisiones técnicas a la hora de realizar el encargo. Vamos a empezar hablando del emplazamiento que tiene que ver con el carácter expositivo de la inscripción y luego vamos a hablar también de la elección de la materia de soporte que tiene que ver con esa otra función que es la perdurabilidad, la técnica de ejecución que tiene que ver con la elegibilidad, la escritura, por supuesto, la impaginatio que ahora os explicó lo que es, los elementos decorativos asociados a las letras y, por supuesto, también ya dentro de los elementos internos muy importante para que esos mensajes calen en la sociedad, la lengua, el estilo, que puede ser en proso o en verso y las fórmulas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de ubicaciones. Dentro de lo que son los emplazamientos, evidentemente, siempre se tiende a buscar un espacio visible, estratégico, para que el mensaje llegue de la forma más fácil posible a su destinatario. Por supuesto, las fachadas de entrada a las iglesias, las arquivoltas, las ventanas en el exterior y los claustros en el interior eran los lugares preferidos en este periodo. El problema de los emplazamientos viene cuando las inscripciones están fuera de contexto. Ya desde la Edad Media se empiezan a reutilizar materiales para construir otros edificios nuevos. En ocasiones encontramos esas inscripciones descontextualizadas pero en el mismo edificio, con lo cual rastrear su origen es más fácil, por así decirlo, pero otras veces se encuentran las inscripciones que han sido utilizadas para construir edificios que ni siquiera están en el ámbito geográfico de la iglesia de donde procede esa inscripción. Si estas inscripciones llegan por ejemplo a museos aunque están todo fuera de su contexto cultural al menos a través del estudio de la catalogación de esas piezas pues nos podemos aproximar al lugar o al contexto cronocultural donde estas manifestaciones fueron creadas y utilizadas. En la imagen podéis ver pues uno de los conjuntos de epitafios funerarios de cubiertas de sarcófago más conocido que es el que corresponde al cláusulo de la colegieta de Santa Juliana y debajo una inscripción que está totalmente descontextualizada que aparece en el muro exterior de la iglesia de Mazcuerra no recuerdo ahora mismo su santo titular pero es una inscripción que está fragmentada en varios trozos y no está no sabemos si pertenece a esa iglesia que tuvo ahí un origen medieval una iglesia anterior o se trajo de otro lugar. bueno pues esta sería un poco la problemática que a veces tenemos con la ubicación de las inscripciones bueno otro directamente relacionada con la finalidad y el tipo de inscripción es la elección de la materia y del soporte por lo general se utilizan materiales duros no perecederos en el caso de la epigrafía medieval de Cantabria prácticamente todo es piedra luego esto depende también de la proximidad de canteras de los medios para conseguir esos materiales también tenemos ejemplos de epigrafías en metal el otro día José Ángel Hierro habló de los anillos epigráficos que él situaba más en época visigoda nosotros por el tipo de escritura nos decantamos más siglo VII siglo VIII me refiero al anillo de la cueva de Río Cueva al de Orzales y a los que aparecieron en la necrópolis de Santa María de Ito pero generalmente todos los ejemplos que tenemos de epigrafía medieval como os decía antes unos 70 casos están hechos en piedra lo que garantiza pues su perdurabilidad bien luego otro elemento interesante que facilita la publicidad de los mensajes es la técnica de ejecución es decir las inscripciones de Cantabria suelen presentar dos técnicas mayoritariamente es la que veis en el lado izquierdo de la pantalla es decir la técnica la talla bisel que consiste en grabar los caracteres sobre el propio soporte utilizando pues es un cincel la ventaja de esta técnica de ejecución es que genera claroscuros y eso permite captar más la atención de los destinatarios de estos mensajes y la otra talla que veis en la imagen de la derecha corresponde a una cubierta de sarcófago conocida como el epitafio del obispo Pelayo que está en la colegiata de Santa Juliana en Santillana del Mar y como veis la técnica es totalmente diferente la técnica se ha hecho mediante talla bisel lo que han hecho es resaltar las letras esculpiéndolas por así decirlo esta técnica es más compleja y requiere de un lapicida más experto bueno por supuesto esta imagen no es de muy buena calidad se utilizó en el libro para tener una idea de lo que es la escritura visigótica que es la característica de este periodo que nos ocupa esta tarde aquí la escritura visigótica procede de la escritura capital clásica romana pero también un de sus raíces por evolución en la escritura visigoda son caracteres mayúsculos con un módulo muy grande por lo general son letras como digo mayúsculas pero también hay casos de letras unciales y minúsculas agrandadas es una escritura que apenas se utiliza nexos y abreviaturas ni nada de recursos como letras superpuestas o sobrepuestas o encajadas que serán más características en la epigrafía del románico a partir de la segunda mitad del siglo XI y por lo general presenta los rasgos típicos en algunas letras que podéis creo que ver la típica O romboidal la A sin travesaño la N que tiene un trazo horizontal parecido a una H y la T que es esa especie de P girando la izquierda en forma de bucle bueno pues la utilización de este tipo de letras generalmente mayúsculas incluso con color aunque el color se ha perdido era un reclamo publicitario para los destinatarios de estos mensajes luego os había hablado antes de pasada del impaginatio bueno esta inscripción que veis aquí está fuera del ámbito cronológico de la charla de esta tarde porque esta es la lápida de consagración de la iglesia de Barcenilla de Pielagos que fue consagrada en 1188 y es muy interesante para ver la impaginatio la impaginatio consiste en las técnicas que preparan el campo escritorio para luego trazar las letras es decir se hace la estructuración de la página las líneas guía que luego se utilizarán para pautar los renglones bueno esto del impaginatio al final ofrece un acabado más cuidado y elegante al epigrafo aunque en algunos casos como veis aquí no se adapta completamente al campo epigráfico porque hay renglones que no siguen la misma línea por la derecha bueno pues esta sería la impaginación luego un recurso que también sirve como reclamo para llamar la atención de los destinatarios es la disposición del texto que es lo último que he dicho aquí tenéis un ejemplo a la derecha posiblemente el mejor monumento epigráfico que tenemos en Cantabria que es la inscripción de dedicación de Santa María de Piasca en 1172 y también contiene al final un epígrafe de ampliación en 1453 la iglesia de Piasca sufrió un añadido sufrió una ampliación y también en las tres últimas líneas donde comienza la cruz pues se dio fe de esa ampliación esto es un ejemplo es un ejemplo de escritura cuidada esto ya es posterior esto es escritura carolina no es escritura visigótica pero fijaros en la distribución de las líneas en el uso exquisito de la caligrafía en los signos abreviativos en la utilización de letras encajadas o superpuestas unas encima de las otras esto es una obra de un calígrafo es una obra de un calígrafo en su minuta y que luego un lapicida ha trasladado esto es un ejemplo de exquisita disposición de un texto epigráfico y la que tenéis a su izquierda corresponde a un fragmento de una inscripción fundacional del siglo X esta es más arcaica de la iglesia de Santa María de Quevedo en Molledo Portolín y como veis hay además del tipo de letra que antes os comentaba la letra visigótica como veis hay el tamaño de las letras es diferente la distancia entre las letras también varía no hay un equilibrio dentro de lo que es el campo epigráfico bueno pues un acabado bastante tosco y torpe en su ejecución bueno luego están también otro reclamo importante a nivel publicitario en estos mensajes son los elementos decorativos los elementos decorativos a veces se funden con la propia escritura epigráfica y en ocasiones en ocasiones se integran dentro de la propia letra el primer caso corresponde a la tapa de un sarcófago reutilizado en la ermita de San Fructuoso de la Miña en Ruente bueno está reutilizado como banco directamente es lamentable pero es así y si veis veis el texto que se dispone más o menos en el centro es un epitafio funerario que no hemos conseguido descifrar completamente y eso que ya Ángel de los Ríos a finales del siglo XIX lo intentó y luego aparece una serie de círculos concéntricos que en cierta manera integran la decoración con la escritura epigráfica es un texto bastante complejo de transcribir y luego como os decía hace un instante la decoración también puede aparecer formando parte de las letras es decir el acabado de algunas de esas letras que estáis viendo son prácticamente letras letras decorativas letras ornamentales este es un epitafio de un abad de finales del siglo XI que está en el claustro de la colegiata de San Martín del Inés y también es una exquisitez de escritura combinada con letras decorativas bueno y otro elemento decorativo en este caso hablamos de las estelas funerarias que es el propio epitafio de la persona que fue sepultada posiblemente en una tumba donde aparecía asociada esta estela y esa figura antropomorfa que se funde con la escritura con la escritura epigráfica bueno patrimonio epigráfico medieval de Cantabria cuántas inscripciones conocemos dónde se localizan cuándo se hicieron gran problema cuando no aparece la fecha quiénes las encargó y para quiénes ya hemos hablado un poquito elementos externos internos y funcionales pero aplicados ejemplos tradición epigráfica y conservación bueno este es el mapa de la distribución geográfica de la epigrafía medieval en Cantabria Cantabria cuenta con 180 inscripciones un trabajo de este tipo nunca se puede dar por concluido cuando estaba el libro en imprenta nos comunicaron la aparición de una estela con el nombre con un nombre de una persona que apareció en la ermita de San Miguel de Soto que posiblemente esté vinculado con la necrópolis alto medieval de no me sale ahora la que está ahí en Campo de Illoiso en Trambasaguas está la de no recuerdo bueno la gran necrópolis esta que hay en Campo de Illoiso pues posiblemente esa inscripción esté vinculada a ese cementerio alto medieval la pudimos incluir en las conclusiones del libro y hace poquito pues nos han comunicado el hallazgo de la primera inscripción fundacional de Cantabria de la segunda mitad del siglo XII con la fecha el nombre de la VAC que está en vías de publicación bueno aquí tenéis un poquito la distribución de toda la epigrafía medieval claro aquí está hasta el siglo XV pero de las 70 inscripciones que hemos dicho que pertenecen a la alta edad media la mayor concentración se localiza en la cuenca del Besaya como también ocurrirá a partir del siglo XI y luego en los valles meridionales de la provincia principalmente en Campo y Valderradible luego hay ejemplares aislados bueno cronológicamente bueno fijaros la la diferencia que hay entre el siglo VIII y luego el siglo XII el siglo XII porque hay más más inscripciones conservadas al menos o conocidas a través de documentos escritos porque ya desde el siglo XII tiene lugar un desarrollo creciente del arte románico la construcción de iglesias edificios nuevos edificios en los que aparecen también inscripciones por eso el siglo XII supone una irrupción importante en el número de inscripciones conservadas siglo VIII hay muchas porque hemos englobado los anillos epigráficos que antes os comentaba y las estelas estelas hay cientos pero hay una treintena de estelas epigráficas entonces muchas de ellas se han datado en esa horquilla entre el siglo VII y siglo IX el problema cuando no tienes la data la fecha explícita y tienes que recurrir a cuestiones arqueológicas cuestiones artísticas estudios de letra y al final te vas a aproximar a la época pero no vas a saber a ciencia cierta en qué momento fue hecha esa inscripción o fue difundida ese mensaje bueno aquí tenéis la gran variedad de soportes en los que puede aparecer la epigrafía te lo puedes encontrar en sillares de fábrica que es lo habitual en las fachadas exteriores de edificios te lo puedes encontrar en un anillo en una cubierta de sarcófago en una celosía tenemos un ejemplo de una celosía epigráfica en una caja de reliquias bueno en mesas de altar acompañando a relieves escultóricos en fin la variedad de soportes es muy amplia en la epigrafía medieval de Cantabria y luego hay un tema que recientemente se está teniendo en consideración en los estudios epigráficos que es la tradición epigráfica y la conservación por tradición epigráfica entendemos la forma en la que las inscripciones han llegado hasta nosotros entonces si hay originales hay copias copias que se han podido hacer en el mismo momento en la misma época medieval o renovaciones es decir inscripciones que fueron copiadas pero en época posterior imaginamos una inscripción del siglo XI que se grabó se perdió pero se tiene constancia a través de un documento y alguien la graba en el siglo XVII ¿qué escritura va a utilizar en el siglo XVII? pues lo habitual es que utilice la escritura que se emplea en el siglo XVII en la edad moderna entonces hablamos de copias pero son renovaciones en otra época y luego tenemos falsos también puede haber casos de falsos epigráficos en la imagen podéis ver por ejemplo el epitafio de cierto obispo llamado Antonio en la iglesia de Santa María del Puerto de Santa Antonia que alguien a finales del siglo XV con esos astiles geminados pues decidió copiarlo pero lo copió con la escritura del siglo XV con la escritura de finales del siglo XV la hemos situado en el siglo VIII porque hay documentos en el cartulario de Santa María del Puerto que ha hablado de un cierto obispo que estuvo en el entonces monasterio de San Antonia y debajo esa podría ser la inscripción fundacional de la podría ser la inscripción fundacional de la de la iglesia de Santa Juliana de Santina del Mar aparece en la fachada exterior es del siglo IX pero alguien copió esa inscripción en el siglo XVII con esos capítulos con esas letras monumentales o sea que son inscripciones que conocemos a través de copias epigráficas posteriores o a través de documentos esa inscripción de consagración de la iglesia de Santa Marina en Campo de Iuso la vio Ángel de los Ríos a finales del siglo XIX nosotros no hemos conseguido encontrarla pero él lo que hizo es un croquis un dibujo de la inscripción y además dibujó la parte de la iglesia donde se situaba ese epígrafe me sigue sin salir todavía no me viene lo de la necrópolis no sé si alguno la conocerá esta necrópolis enorme que está en Campo de Iuso o que si me viene os lo digo bueno principales mensajes publicitarios vamos a ver un poquito todo ya para ir finalizando donde se pueden encontrar y de qué manera aparecen estos mensajes publicitarios por supuesto las inscripciones funerarias son las más numerosas en la colección epigráfica de Cantabria pero en cualquier colección tanto de época romana como de época medieval son las más numerosas ¿por qué? bueno pues mantener el recuerdo de un difunto recordar sus méritos en vida es algo que justifica la cantidad de inscripciones funerarias que se hicieron en la alta edad media las podemos encontrar sobre diferentes soportes laudas sepulcrales normalmente ocupan la banda central el epitafio esta es la de Bárcena de Ebro que está en el Museo de Prehistoria pueden ser epitafios necrológicos o sepulcrales el necrológico es el que aparece solo el verbo obit y se indica que allí falleció alguien pero no que está enterrado y pueden ser epitafios epitafios sepulcrales si se indica que los restos están allí utilizando fórmulas del tipo ic jaket o ic requiescat luego otro soporte muy 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 habitual son las estelas funerarias nosotros creemos que estas tenían una función más locativa es decir más que una función conmemorativa de recuerdo propiamente del difunto pues lo que entendemos es que eran unos elementos epigráficos para señalizar la tumba de hecho muchos han aparecido vinculados asociados a tumbas de lajas principalmente este tipo de estelas antes os decía que epigráficas hay unas 30 suelen registrar el nombre del difunto en nominativo o en genitivo o letras sueltas eso es lo que tenemos en Cantabria no hay más genitivo indicaría sepultura de nominativo pues aquí yace fulano o mengana simplemente bueno también las inscripciones relacionadas con la muerte el culto a los difuntos también lo encontramos sobre lápidas o fragmentos de losas pero habitualmente son cubiertos de sarcófago con epitafios más completos con fórmulas más complejas o estelas bueno otro otro mensaje importante en la comunicación de la escritura epigráfica en la alta edad media son las consagraciones de iglesias y altares un acto litúrgico tan importante como como fue la consagración de una iglesia o de un altar evidentemente quedaba por escrito en un documento jurídico que era el acta de consagración pero para recordar este acontecimiento tan importante pues lo normal es que no se tirara del acta de consagración del documento que estaría custodiado de forma muy segura lo que se hacía es recordar este aniversario pues posiblemente leyendo o recordando cuando se consagró la iglesia quien fue el obispo consagrante a quien estaba dedicada entonces la iglesia bueno esas fórmulas son las habituales en una inscripción de consagración esta que tenéis aquí es la de la primera es la de San Salvador de Viveda que es la la lápida de consagración más antigua que tenemos en Cantabria consagrada por un cierto obispo Oveco que no sabemos a qué diócesis pertenecía lo cierto es que fue consagrada en el año 928 inmediatamente por debajo tenéis un fragmento de la dedicación de la iglesia de la Serna de Iguña en 1067 y debajo de la imagen pues tenéis la inscripción de consagración de San Miguel de Pesquera en el año 1085 bueno a la hora de entender los mensajes publicitarios es imposible no referirnos a las inscripciones monumentales que se refieren a la construcción ampliación reconstrucción colocación de la primera piedra o fundación de edificios religiosos en la imagen tenéis por un lado la inscripción fundacional de Santa María de Quevedo de la que hemos hablado antes cuando hablábamos de la disposición del texto y un poquito más a vuestra izquierda tenéis en el machón de entrada de la colegiata románica de San Pedro de Cervatos su inscripción fundacional que data de 1129 y que presenta simplemente el verbo notificativo fecit el verbo facere se hizo y el año como digo ya en era cristiana 1129 bueno luego tenemos también otro tipo de inscripciones que nosotros solemos vincular a las anteriores es decir son las fechas las inscripciones que nos ofrecen simplemente una fecha las llamamos dataciones probablemente son inscripciones monumentales como las anteriores pero más breves suelen aparecer en diferentes partes del edificio del centro de culto incluso algunas como esta que tenéis aquí aparece en un macizo rocoso esta es la la inscripción de con la fecha de ¿cómo se llama esto? del afloramiento rocoso este de Peña de Letredo del Río en Malderre ahí nos encontramos esa inscripción bueno nos encontramos estudiamos que ya se había encontrado previamente en la que se recoge el año de 1023 y luego pues pueden aparecer incluso en fustes de columnas de acceso a un arco triunfal como esta que tenéis aquí que indica la era 1150 al año de Cristo de 1112 que corresponde posiblemente con la construcción o ampliación de la pequeña iglesia de San Julián de Bustasur en campo de en campo de yuso repito posiblemente están asociadas o tienen la misma función que las inscripciones monumentales bueno por supuesto los mensajes publicitarios que nos dejan las inscripciones alto medievales también nos hablan de la actividad profesional es decir bueno de la firma por así decirlo de la firma del artífice material del lapicida estas inscripciones las llamamos suscripciones por lo general suele aparecer el nombre de la persona que repito entendemos que es la persona que lo ejecutó de forma material la persona que grabó las letras el pronombre me y el verbo el verbo facere tenemos dos ejemplos que forman parte del periodo que nos ocupa hoy aquí de la Cantabria y Alto Medieval que es la celosía de Enterrías que recoge un texto tal cual Anterus Mefequit la historia del arte en Cantabria lo considera el primer artista el primer artista conocido el primer artista que deja constancia de su nombre y debajo tenéis bueno sería más o menos del siglo IX siglo X por su comparación sus paralelos con las celosías prorrománicas asturianas siglo IX posiblemente y debajo tenéis una pila bautismal cuadrada que está en la iglesia de San Facundo y San Primitivo de Silio que estudiamos hace unos años ahí tiene una fórmula de suscripción diferente no aparece el fulano me hizo lo que aparece es Matei Memento esto se repite mucho en los comentarios al Apocalipsis de Beato que hizo el calígrafo Magius en el monasterio leonés de San Miguel de Escalada cuando firma de forma caligráfica con Magius Magius Memento acuérdate de Mateo por lo tanto puede ser una fórmula que recuerde al calígrafo en este caso al autor de la pieza y de la inscripción bueno los anillos epigráficos de los que hemos hablado antes de los que el otro día José Ángel también se refirió en este caso nosotros nos hemos clasificado los mensajes que aparecen en ellos como títulos de propiedad es decir se refieren pues o aluden al propietario de ese objeto luego tenemos los inventarios de reliquias la divulgación del culto a los santos y mártires a través de sus reliquias fue una preocupación de la iglesia cristiana en los primeros tiempos de hecho llegó a haber una competencia brutal entre iglesias y monasterios para recoger estos estos testimonios y todos estos testimonios se recogen en los inventarios que es donde figuran los santos titulares de la iglesia este tipo de mensajes publicitarios hay que ponerlos en relación con las consagraciones de iglesias que hemos visto antes este que tenéis aquí pertenece a la iglesia de San Julián de Bustasor y es una relación de santos que tuvo pues en un momento determinado esta iglesia probablemente de 1120 teniendo en cuenta que la inscripción que hemos visto antes en la columna es de ese periodo bueno y luego tenemos un tipo de inscripción que no sabemos donde meterlo o sea como clasificarlas que son las noticias nos dan información sobre un hecho o suceso este ejemplo que os he puesto ya para ir un poco rápido acabando corresponde a una inundación que tuvo lugar en el valle de Iguña en el año en el año 1144 excede también el ámbito cronológico de la conferencia esta tarde y eso da la noticia de una inscripción y es un claro ejemplo de una inscripción reutilizada que es un poco el problema de la descontextualización de epígrafes que hemos abordado antes está en la iglesia esta de el santuario de este que está en Molledo la Virgen del Camino correcto correcto haciendo esquina aparece y luego bueno hay otro tipo de mensajes que son las brevias oraciones o deseos piadosos más típicos de la epigrafía bajo medieval por lo general suelen manifestarse en forma de monogramas de Cristo en forma de salutaciones angélicas bueno para el periodo que nos ocupa para la Cantabria Alto Medieval tenemos este ejemplar en el que se puede leer Marie Vita pertenece a una fusaiola de bronce que apareció en la necrópolis del Castillete cerca de Reynosa una fusaiola es una parte de los usos de un telar posiblemente el siglo bueno el tipo de letra ya es una visigótica bastante bastante desarrollada posiblemente del siglo VII siglo VIII no sé y bueno pone Vida de María sería la traducción sería Vida de María aparece encabezada por el signo de la cruz con ese esa invocación monogramática y luego esta es una inscripción que está fuera del contexto de esta charla pero quería como os dije antes había aumentado un poco la muestra para que veréis otro tipo de mensajes publicitarios que serán más habituales a partir del siglo XII que son las inscripciones explicativas las que explican las escenas iconográficas esto tiene mucho a ver con lo que hemos visto antes comunicación visual comunicación escrita ¿os acordáis? y pueden referirse simplemente nombrar al santo o a los personajes que aparecen o explicar la escena bíblica pueden ser de dos tipos y son repito inscripciones explicativas un mensaje bastante didáctico y moral bueno funciones ya para ir acabando ahora sí funciones de las inscripciones instrumento alfabetizador o sea a la luz de los mensajes que hemos visto en los minutos anteriores bueno viendo un poco de la función propagandística que estos que estas inscripciones sirvieron a los poderes políticos y religiosos principalmente al listamento eclesiástico pues atendiendo un poco también a sus caracteres internos podemos establecer una serie de elementos funcionales una serie de funciones que podrían tener cada una de ellas una función alfabetizadora que es un poco genérica valería para todas las inscripciones que hemos abordado y que consistía sobre todo en enseñar en enseñar a una población mayoritariamente letrada pues la escritura alfabética imaginaros en un monasterio se empieza a enseñar a los jóvenes monjes a leer identificando los distintos trazos de la letra luego el orden de las letras y luego esto les habituaría a una lectura pues silenciosa íntima y meditada vale además de de esta de esta función es decir la inscripción como instrumento alfabetizador pues un poco a la manera de nuestros recamos publicitarios los mensajes morales de aquellos letreros constituyen un medio de enseñanza pedagógica y doctrinal y las inscripciones que mejor reflejan este tipo de mensajes son las inscripciones explicativas que hemos visto en la diapositiva anterior las explanaciones valor doctrinal y moralizante luego tenemos también otra función comunicativa muy importante que es la función de integración de las comunidades monásticas es decir en especial los epígrafes los epitafios sobre todo cumplen esta función especialmente los epitafios necrológicos que se solían colocar en los claustros para que la comitiva de monjes en el cabo de año recordara a sus hermanos difuntos y al mismo tiempo pues recordaban también sus méritos y sus obras en vida es decir es como un programa de vida entonces esa es un poco la función de cohesión o de interacción de las comunidades monásticas por supuesto también las inscripciones fueron instrumentos de propaganda política y religiosa porque desempeñaron un papel muy importante sobre todo como en los epígrafes monumentales cuya lectura el recurso era símbolo de prestigio los inventarios de reliquias como hemos dicho también eran un medio eficaz de propaganda y difusión de la devoción que dieron lugar a los fenómenos de las peregrinaciones a esos templos que recogían las reliquias de los santos la inscripción voy acabando ahora sí no puede sustituir en ningún momento ya explicamos por qué al documento y al libro pero en ocasiones lo hacen me refería antes a las actas de consagración muchas veces bastaba con leer la inscripción que tiene un texto muy breve y muy directo y no tener que recurrir al acta de consagración que estaría custodiado y lo mismo ocurría con los epitafios necrológicos un necrológico un obituario era muy caro y además no solía haber muchos ejemplares para una comunidad monástica de muchos monjes entonces lo habitual era lo que yo os he dicho hace un rato que esta gente deambulara por las dependencias claustrales y fuera leyendo los epitafios que aparecían en los sarcófagos y de esa manera iban un poco recordando a sus hermanos difuntos y utilizaban la epigrafía con el valor del libro es como si fueran obituarios de piedra por así decirlo nuestras inscripciones también reflejan el nivel cultural de sus lapicidas porque ellos recibían el encargo de realizar una inscripción sobre un soporte pero de vez en cuando hacían alarde de sus conocimientos técnicos o escriturarios de su nivel intelectual y esto lo vemos en muchos ejemplos lo vimos antes en la lápida de conservación de Santa María de Piasca que es un auténtico documento caligráfico donde por así decirlo el lapicida o el escriptor se explayó con sus conocimientos técnicos las inscripciones también se utilizan para demandar al lector una oración ya fuera para los difuntos o para los promotores de las mismas encontramos inscripciones que finalizan con orate proeo orate proillo rezad por él rezad por ellos rezad por ellos entonces es una forma de recordar a los promotores de esas obras valor inscripción como demanda de oración y por último el propio carácter publicitario de la inscripción favorece una función de vanagloria que será más frecuente a partir del siglo XII y especialmente la baja edad media con epitafios más extensos que recuerdan los éxitos o los triunfos en vida de las personas finadas y que bueno los cargos que desempeñaron y que llegan a ser auténticas crónicas funerarias bueno para ir recapitulando todo lo que hemos hablado pues ir concluyendo un poquito con las ideas más importantes yo creo que nos ha quedado claro que la inscripción como cualquier objeto escrito es un medio de comunicación y la edad media cumplió esa función social no una función comercial como hoy entendemos ni siquiera de autorrepresentación social como en época romana que su funcionalidad es la característica que mejor identifica y define a los a los epígrafes como una escritura expuesta que trata de llegar al mayor número de destinatarios posibles que en la alta edad media la inscripción desempeñó un papel importante como instrumento de publicidad al servicio de estos dos poderes pero sobre todo el religioso como antes comenté que la escritura epigráfica publicitaria entendida en el sentido de notoriedad trascendencia universalidad y permanencia y no ese sentido comercial que los autores de las inscripciones pretenden con sus mensajes llamar la atención de los lectores empleando todos esos recursos y técnicas marketinianas de la edad media que hemos visto que el método que mejor puede interpretar y contextualizar un epígrafe medieval es aquel que aborde el estudio integral integral y global como antes expliqué de los diferentes elementos además de su génesis y que hoy en día pues se necesita una mayor concienciación para valorar poner en valor y conservar este rico patrimonio epigráfico que en muchos casos cuando hicimos la revisión de lecturas pues nos hemos encontrado en una situación marginal salvo las piezas que están expuestas en museos en depósitos de museos en una situación lamentable incluso formando parte de colegietas románicas importantísimas en los que no había una miserable cartela explicativa pues por ejemplo explicando a los turistas que estaban visitando el monumento pues quién estaba enterrado allí en qué época se hizo etcétera etcétera pero bueno como decía antes hasta hace poco ni siquiera los medievalistas sabiendo importancia a esta fuente ahora parece que esto está cambiando aunque repito y acabo con la frase de Robert Favreau la epigrafía es una ciencia joven aún pero que está avanzando en lo metodológico un montón pues por mi parte nada más quería pues eso agradecerles a todos su asistencia y atención y espero que que a partir de ahora pues sepan ya un poquito más sobre escritura epigráfica muchas gracias